La victoria del pueblo venezolano es más clara que el ojo del piche. Un pueblo harto dijo, basta ya, vamos con María Corina y Edmundo a conquistar esa libertad que nos han negado. Hoy la gente tiene un gran dilema, no sabe si celebrar con maduro frito, con queso o gallo asado. Maburro no sabe si seguir llorando mientras decide dónde huir o mandar a reprimir a sus colectivos y a la guardia y al ejército. Y nosotros, con la magia digital, les traemos las reacciones del lamento chamuco. Esto no se ha acabado, Maburro sabe que no puede entregar esa silla a los fascistas. El vago de Daniel y yo hemos estado craneando a ver cómo salvamos al gallo Pinto. Él es un burro, pero es nuestro burro. Y ahora mismo está invocando al espíritu pajarito de Chávez para que lo ilumine. Esto no es un asunto de aceptar o no. El pueblo ya se pronunció con los votos y han mandado al carajo al Maburro. Mira, charranudo, esto no es tan fácil como vos crees. Así hay asuntos que arreglar. Imagino, como el juicio de Maburro y su cartel de los soles por el narcotráfico en Estados Unidos. Esta gente no entiende de lógica ni razonamientos. Veamos a ver qué más nos dijo la patética bruja del Carmen. ¿Cree usted que Maburro está en posición de negociar después de esta aplastante derrota electoral? Mira vos, buitre del imperio. Maburro es el que manda. A ver, doña Chamu, el pueblo venezolano es el soberano y dijo, ¡fuera Maburro! No es tan fácil. El que manda tiene los fierros. Entonces, ¿el Maburro va a buscar su baño de sangre? A ver, yo supongo. El mundo entero hoy debe pronunciarse sin hipocresías. El pueblo pasó su factura electoral con María Corina y Edmundo a la cabeza. Y es hora de cobrar. Pues tendrán que tragarse el sapo, o más bien, el hipopótamo de Maburro. Estamos hablando de impunidad. Esa palabrita que a ustedes les encanta. Estamos hablando de que el que tiene plata, platica. Y si tiene balas, mejor. Bueno, el camino no será fácil. Pero ya Venezuela votó. Y votó por un cambio.